Víctor Julio Galvis, niño, ya tomó la posición como personero de Villa del Rosario y nos habla del trabajo que pretende realizar esta dependencia para el municipio. Escuchemos más sobre esta nota. A partir del primero de marzo, pues tal como lo manifiesta la norma Colombia, tenemos la oportunidad de empezar a hacer el cargo como personero municipal de Villa del Rosario. Aquí, acompañado con el equipo de trabajo que tiene esta dependencia, hemos venido realizando el consecutivo de la serie de actividades que se venían desarrollando a la escucha de las personas que vienen a plantear los diferentes reclamos, quejas sobre cuando se les está violando algún derecho fundamental. Hemos querido hacer énfasis a la comunidad que esta es una oficina, como lo ha sido siempre, que la comunidad pueda acercarse o en el debido caso podría acercarme a las comunidades en los sectores donde ellos lo recalquen, para así atender las diferentes solicitudes que la misma presenten. ¿Qué servicios presta la personería en cuanto a profesionales? Bueno, aquí a través de la NURA hay dos profesionales que están con el tema de víctimas, los migrantes venezolanos, se le atienden los diferentes reclamos de derechos de petición, de acciones de tutela en contra de las diferentes entidades que prestan los servicios en nuestro municipio. ¿Desde las novedades que usted ha encontrado, cuál es la más descomún? No, esta es una oficina que todo el tiempo está laborando porque se tiene mucho trabajo y hay que tratar de resolverle a la mayor prioridad posible a toda la comunidad que requiere que le sea resuelto algún inconveniente que tenga dentro de la localidad municipal. La responsabilidad de manejar el Ministerio Público es muy importante, más cuando es una persona oriunda del municipio. Sí, de verdad, Castañeda, que esto lo hacemos con mucha responsabilidad, el hecho de haber nacido y ser de Villa del Rosario me obliga a estar más comprometido con el municipio. No quiero decir con esto que quienes hayan estado en este cargo no lo hayan hecho, por el contrario, han desarrollado una labor bastante importante en defensa y el pro de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos rosarienses. Pero la gente ve en Víctor Galvis como rosariense, la persona indicada para el cargo. Doy gracias a Dios por esta gran oportunidad y espero seguir adelante trabajando fuertemente como se ha venido haciendo en la personalidad municipal.